Impresionante, maravilloso, miren, no tiene nombre lo que sucedió ayer. Yo quiero que le digamos a Bernal, ¿cómo vas a tapar, cómo van a decir el presierre de la campaña de MCM en San Cristóbal, Estado Táchira? Ahora, ¡ojo! Solo gente de San Cristóbal y algunos cuantos que pudieron haber llegado de sus zonas alrededor, llegaron porque quisieron, no porque los mandaron. ¿Cómo va a ser Bernal? ¿Cómo va a ser Bernal si horas antes de lo que pasara ayer había salido a decir que ellos iban a hacer una concentración también, que ellos iban a salir? Lo interesante es que me llegaron audios donde le escribían a gente de Colóncito, a gente de La Fría, a gente de La Grita, a gente de diferentes partes de Táchira, que les decían, bueno, hoy hay una concentración, los necesitamos a todos, así que se les agradece su colaboración, se lleguen, se lleguen. Ni siquiera los vamos a buscar, ya no hacen ni eso, o sea, a la que es. O sea, tienen que llegarse, con un sueldo púrpérrimo, tienen que llegarse, rebuscándose como sea para ver qué se va a hacer. Así trabaja el régimen. A otros sí llegaron y activaron los buses rojos y estaban esperando ahí en el PSU, en la UEC. Bernal activó todo esto para hacer una mediocre concentración. Pero es que lo que pasó ayer fue impresionante. Cuando vemos las imágenes, la emoción nos recuerda que todavía hay esperanza, nos recuerda que Maduro, Elvis Pavoroso, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, podrán hacer y decir lo que quieran. Pero lo de ayer, lo de ayer tiene un solo nombre, y es esperanza, libertad, bueno, tiene dos, tiene hasta tres, esperanza, libertad y amor por la patria real. Bueno, vamos a salir de Maduro, vamos a salir de Maduro y de su régimen y de sus políticas. Eso, eso es maravilloso. Eso, eso es lo que se tiene, señoras y señores. La líder, María Corina, fue recibida el día de ayer, 28 de junio. A escasos 30 días, hoy faltan 29, por una multitud de seguidores, incluida una caravana de motorizados. Entrando a San Cristóbal, parece que San Cristóbal, a pesar de que Bernal dio la orden de que no se podía surtir este valioso servicio, de que iban a tener cámaras en todos lados, a ver quiénes iban. Lo más interesante no solo son las cámaras, sino la gente. Ojo con eso. Sino la gente que estaba. ¿Saben algo? Esto fue grande. Ya no hay miedo. No, no, no. Ya el miedo lo tiene Nicolás Maduro, Bernal. Y por eso le digo, ¿cómo Bernal va a tapar algo así? Era el récord en motos en San Cristóbal, de San Cristóbal. ¿De dónde sacaron gasolina? No sabemos. Pero aquí hay algo impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que yo sigo repitiendo? Esta gente, esta gente está asustada. Porque todo lo que hicieron, le tocó irse por la montaña a María Corina para poder llegar a San Cristóbal, porque colocaron un peaje para no dejarla pasar. ¿Ustedes qué creen? Mi grupo de motorizados, mi escudo motorizado, ¿cómo los quiero? Escribió María Corina. Asimismo compartió un audiovisual captado por diferentes medios. Donde se ve lo impresionante de esto. Esto fue histórico. Movilización en Táchira. Cierre. Quinta avenida se desbordó total. Bernal no pudo llenar nada. Vamos a ver las imágenes de Bernal. Las estamos viendo. Avenida de San Cristóbal y vías aledañas. A pesar de las amen del régimen, porque si hubieron amen, porque Bernal apenas, apenas llegó. Sabía que ella venía, que cómo era posible, que estaban tristes, que esto no se podía dar, que había un luto. Mejor dicho. Mire, fue tanto lo que dijo que se le llenó. Se le llenó la casa a Bernal y no con chavistas. Ah, pero ya va. La otra parte. La parte de Bernal. Tratando de tapar el oficialismo. Ahí vemos una imagen con tres gatos y ya. Se acabó. Llamó, mejor dicho. Mire, se tienen que llegar. Bernal con tres gatos. Que medio se aparecieron. Eso es lo más triste del asunto. Le tocó llevar gente de diferentes partes. Le tocó, mejor dicho. Buscar, traer, llevar. Mientras lo de María Corina. En un camioncito. Con vallas del mundo. María Corina. Con un mar de gente. Que es la imagen que estamos viendo. El señor Bernal. Una imagen reducida. Reducida a tristeza. Porque lo que da es pena. Porque ni siquiera moviéndolos. A todo el estado. Pudieron llenar bien. Dos cuadras. Dos cuadras. Eso es lo más cumbre del asunto. Lo más impresionante. Una caminata. Concentración del partido. Está apoyando al Nicolás. Bueno, y vamos a hablar de Nicolás. Porque Nicolás Maduro está haciendo un show. Estaba por allá bailando. Y vamos a ver las imágenes para que observen. Y no había nadie. Bueno, no le cuenten a nadie, ¿no? Porque ellos no quieren que se sepa. Una animada concentración del partido del candidato de Nicolás. En los alrededores del C.D. Jorge Rodríguez Hernández. Del municipio Cárdenas. Fue la otra escena política vivida. Ese mismo viernes 28. Pues ustedes observarán. No hay ni alegría. No hay ni emoción. Pero sobre todo no hay ni gente. Para. Como para que caigan en cuenta, ¿no? A pesar de que movieron autobuses rojos de todo Táchira. Para Bernal la visita de María Corina presentó un día bastante impresionante. No se la puede creer. ¿Cómo vas a tapar, Bernal? El sueño. Y quedó en evidencia. Bueno, el Táchira siempre ha sido opositor. Siempre hemos visto el error dentro del régimen. ¿Quién? ¿Quién pidió lo que pidió? Dijo Bernal. Pero la pregunta es, ¿gracias a quién se han ido tantos venezolanos? ¿Gracias a quién se han ido tanta gente? ¿Gracias a quién? Quedó demostrado que el uno por diez, uno para Maduro y diez para el mundo, se sigue dando. Y sigue causando impresión. ¿Dónde se llega? Esto, esto es emocionante, ¿no? Repito, ¿cómo lo vas a tapar? Y usted, Opi, gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad. La frase del momento es la siguiente. ¿Saben? Hay muchas veces que creemos que para salir de donde estamos necesitamos dinero. Y la verdad es que no. ¿Sabes qué es lo que realmente necesitamos? Cambiar la mentalidad para salir de donde estamos. Cambiar esa forma de pensar. Pensar en otras cosas. Ahí sí, te voy a dejar algo bien claro. Ahora, podemos salir de todo, absolutamente todo. Siempre y cuando, tú tomes la decisión de cambiar esa manera de pensar. Y como yo lo he dicho anteriormente, y que quede claro, la mente es como un paracaídos. Si no se abre, no sirve para nada. Y no olvides eso. Usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima.